Cuando Peugeot Argentina lanzó en San Luis a la gama completa del 207 Compact, se notaba en la gente de la empresa un cierto temor o dudas con respecto a la estrategia determinada por la casa matriz para renovar al 206. Hoy, 10 meses después, las dudas se disiparon totalmente y el éxito fue evidente si uno mira las cifras de la gama 207 Compact en ventas en el mercado argentino y además esta renovación del 206 también llegó a Europa donde el auto se llama 206 Plus. Auto al día pudo realizar un primer test doble de 207 Compact comparando a un 5 puertas XT 1.9 diesel con la novedad del sedán en versión XT Premium y motor HDI que fue nuestro test número 162. Hoy volvemos a realizar un test doble de 207 Compact y elegimos a un XT Premium de 3 puertas y una SW-XS, ambos con el motor naftero 1.6 16 válvulas y como siempre iniciaremos este test conociéndolos detalle por detalle. Bien, comenzamos el análisis con estos dos productos de la familia 207 Compact. En este caso elegimos motores nafteros, aunque los mismos, 1.6 16 válvulas, en dos carrocerías bien diferentes. Nunca habíamos evaluado a la versión 3 puertas con motor naftero, si en HDI, y la Rural con este motor se había evaluado en la línea 206 Escapad, no en la versión SW. Así que son otras dos versiones que estamos analizando. En este caso es una versión XT, el 3 puertas y un XS con menos equipamiento en el caso de la Rural. La única diferencia que hay en el frente está en la coloración de la parrilla, imitación aluminio en el caso del 3 puertas. Y el resto es todo igual, con los rompenieblas de serie en ambos productos. Y como ya analizamos en la serie anterior que habíamos hecho en comparativo de los 207, la diferencia que tiene fundamentalmente con su hermano europeo está en el ancho del vehículo. No es la misma trompa trasladada al 206, sino que está copiada pero reducida a escala como para que encaje en una plataforma más chica como es la del Peugeot 206 original. Esto se aprecia más que nada en el capot que mantiene las entradas de aire necesarias para el sistema de ventilación del 206 y que ya no existe en el 207 original en Europa. Los faros son enormes, a nuestro gusto es lo más difícil de aceptar en el diseño frontal, porque viéndolo desde este punto, desde aquí, quedan como dos chichones, dos cosas que están agregadas a lo que es la carrocería en común del auto. Luego aporta el diseño moderno de Peugeot con la nariz prominente hacia afuera, que hace que en caso de un golpecito de estacionamiento sea más fácil que toque el capot que la parte negra del paragolpe que está prevista para ello. Si uno lo ve lateralmente, difícilmente pueda decir que está ante un vehículo nuevo porque casi nada ha cambiado, es decir, mantenemos el panel original de lo que es el lateral del vehículo, la SWB presenta la misma manija embutida en el pilar C, tiene presencia de porte equipajes que le quedan bien como una rural y en este caso, a pesar de ser una versión XS, las baguetas, las manijas y la parte superior de la carcasa del espejo está pintado color carrocería. Tiene en el guardabarro delantero la luz de giro y esta es la única parte que puede diferenciarse si uno lo ve lateralmente con respecto al modelo anterior. Si dejamos la rural para pasar al lo que es el tres puertas, tampoco presenta grandes cambios, aunque puede notarse una diferencia muy superficial en el faro trasero. Tiene la presencia del techo para esta versión XT y la, como decíamos, bagueta, parte de la carcasa de los espejos y la manija de puerta sigue pintada en color carrocería. Un color muy llamativo, un color nuevo que hace que el auto se luzca más en la calle, es decir, llama más la atención el tres puertas que la rural porque la gente se da vuelta más por el color que por la trompa nueva del auto. Siempre que se hace un recorrido de un vehículo el más difícil de modificar es la pick-up y la rural y en este caso el 206 mutado a 207 compact no fue la excepción. Solamente se pudo cambiar el paragolpes de nuevo diseño con una zona muy generosa, aquí sí, para toques de estacionamiento y se ha reubicado los rompeñebras traseros. Ya no están en el centro como la familia 206 sino que ahora están en los costados del vehículo. El resto es todo igual con el portapatentes cromado al igual que el logotipo del león en el medio, Peugeot del lado izquierdo y 207 SW con el agregado compact para esta versión rural. En el caso del tres puertas el cambio acompaña al que vimos en la familia cuando analizamos el cinco puertas, es decir, los faroles no han cambiado en su forma original sino en el diseño de los mismos. Luego se modificó el paragolpes trasero también con una muy generosa superficie de contacto y reubicación de los rompeñeblas. Esta versión a diferencia de la rural posee un escape con una cola deportiva y el resto es igual a los ya conocidos. También las mismas identificaciones para nomenclaturas, identificación de marca y en ambos casos se presenta una tercera luz de frenos sobre elevada y antena de radio al techo. La tapa de los depósitos de combustibles son diferentes. En esta versión XT es parecida a la que originalmente traía el GTI, es decir, metálica, que uno no tiene dónde apoyar esto una vez que lo retiró el auto, por lo general terminamos dejándola arriba del techo que no es la mejor ubicación. Cambian lo que es llantas y neumáticos fundamentalmente. En el caso de este tres puertas tiene una muy bonita llanta de aleación, se puede ver los frenos de discos traseros como equipamiento de serie y los neumáticos son Goodyear Eagle Excellence en medida 185-60-15. Una muy buena goma para este vehículo. La Rural o la SW tiene un sistema de etapa más convencional en cuanto a diseño pero presenta el mismo problema que no hay dónde dejar o apoyar la misma. Por debajo vemos los cambios. Las llantas, si bien son de aleación, tienen un diseño más simple, son de 14 pulgadas y los frenos traseros son de tambor. Y los neumáticos también son brasileros pero cambian la marca. Son Pirelli del modelo P6 en medida 185-65 de perfil y 14 de diámetro. Nosotros sabemos que la P6000 es una cubierta con muchos problemas. La verdad todavía no podemos emitir una opinión de la P6 porque lo hemos manejado muy tranquilo y muy pocos kilómetros. Luego del test podremos analizar si esta cubierta está emparentada o no con la P6000. La llave es la misma para ambas versiones con apertura y cierre de puertas a distancia pero en el caso de la versión más equipada, la XT, como tiene alarma de serie y la puerta está mal cerrada o abierta, al cerrar el vehículo, anuncia por medio de un silbido que la puerta está abierta o mal cerrada. Esto no ocurre en la versión SW porque tiene equipamiento XS. También la diferencia tiene que ver lógicamente con el tamaño de la puerta de lo que podría denominarse la Coupé con respecto a la rural, que hace que si bien es más fácil acceder al vehículo, también es más complicado abrir la puerta a un estacionamiento o con una pared de costado porque se necesita mucha más superficie de apertura para subir al habitáculo. No hay diferencias con ningún 206 que usted haya manejado, subido alguna vez o que hayamos probado anteriormente porque en eso la habitabilidad no ha cambiado. Este es el panel de puertas del lado del conductor de la versión XT con una bandeja portaobjetos de una capacidad buena pero poco profunda. Uno de los parlantes, parte de la puerta está revestida en tela, la manija tiene un tratamiento para que parezca metálico y hay una segunda gaveta portaobjetos en la parte más cercana al final de la puerta. El panel de la rural con equipamiento XS mantiene la gaveta portaobjetos pero única, no hay una segunda, la puerta es más corta. Tenemos uno de los parlantes del vehículo también tapizado en tela, la manija es simplemente negra. Aparece el comando de los espejos externos que es manual y el tweeter que también tenía presencia en la versión tres puertas está presente en la SW. La posición de manejo que pudimos encontrar en la versión de tres puertas no es ideal porque la columna solo regula en altura y muy poquito pero no lo hace en profundidad. La posibilidad está en subir o bajar la butaca del conductor pero también por supuesto alejarla o acercarla y mover el respaldo. Pero digamos que no es lo ideal o un punto destacado, no lo era en el 206, tampoco lo es en el 207 compact. Si en la versión tres puertas por ser un equipamiento superior la butaca es más cómoda y con mejor sujeción lateral. Siguiendo en la versión XT de tres puertas el volante tiene el airbag para el conductor y está forrado en cuero. Luego por detrás tenemos el comando de luces, no tiene luces con encendido automático, si advertencia de luces encendidas y muy importante la presencia de rompeñuelas delanteros y trasero. Por detrás la plancha de instrumentos que es nueva, en esta versión XT tiene un apliquel simil cromado, simil aluminio en la salida del aire de buena calidad de materiales. Debajo hay cuatro funciones donde podría ir teclas pero ninguna de ellas se utiliza en esta versión. Y la pedalera en el caso de este equipamiento más deportivo tiene los pedales limitación aluminio con un generoso espacio para apoyar las piernas cuando no se usa la rueda. En la versión SW que tiene un equipamiento XS inferior, el volante no está forrado en cuero y hay presencia de airbag, viene ubicada la bocina en ambos vehículos. El comando de luces es igual, a pesar de ser menos equipado tiene rompeñuelas delanteros y traseros, no hay un aplique simil aluminio en esta parte y la pedalera es común con los pedales de goma. La familia 207 Compact ha cambiado su tablero de instrumentos con respecto a la 206. Siguen siendo cuatro los marcadores de aguja pero agrupados en tres esferas. A la izquierda tenemos el tacómetro. Luego en el centro la cantidad de combustible en el tanque que tiene luz de reserva y en todos los 207 que hemos probado, estos dos nasteros y los dos diéseles, cuando usted le llena completamente el tanque la aguja nunca llega a marcar completo. Lo importante para lo que es la temperatura de agua del motor es que cuenta con números para indicar a cuántos grados está el agua. Por debajo tenemos un odómetro total y parcial digital y cuántos kilómetros faltan para el próximo service. Hay luces testigos varias que acompañan al instrumental y a la derecha tenemos el velocímetro. La única diferencia entre las versiones de equipamiento es que en el caso de la versión XT los biseles de los instrumentales redondos son cromados y como estamos viendo ahora en el caso de la versión menos equipada, llamada XS, tiene los biseles satinados. Siguiendo en la versión XT aparece el comando satelital clásico de ProShot para el equipo de audio, muy bien ubicado. Limpia lava para brisas, limpia lava lunetas y el comando de la computadora de a bordo. La misma está presente en el centro de tablero, es la clásica del grupo PSA con las funciones que se van mostrando en la pantalla junto a la hora, la temperatura y si encendiéramos el equipo de audio. También todo lo que tiene que ver con sintonía de emisoras o controles de audio y volumen están disponibles en ese display digital. Todo esto está enmarcado en esta plancha absolutamente nueva que tiene la versión 207 Compact con este detalle también satinado que queda muy lindo pero se refleja esto en el mediodía en lo que es el parabrisas del auto. Al igual que este cuadriculado que tiene el tramado del plástico, también se refleja sobre lo que es el parabrisas molestando en la conducción diurna. Tenemos dos salidas de aire acondicionado en este lugar que pueden cerrarse y la baliza muy bien ubicada al alcance del conductor y del acompañante. Por debajo tenemos el equipo de audio característico también del grupo PSA con lector de CD y la posibilidad de conectarle un cargador de 6 CD comandados desde aquí y es un equipo ya clásico. En esta versión llamada XT tenemos este equipo de audio y tenemos el climatizador también tradicional del grupo PSA, lo usa el 307, lo usa el Picasso de Citroën, entre otros. Es un equipo muy bueno donde usted puede, por ejemplo, seleccionar la función auto y mantendrá de esta forma automáticamente la temperatura que puede graduarse desde aquí o lo puede poner en forma manual indicándole la cantidad de aire para el forzador o la distribución de la salida del aire del mismo. Lo mismo para recircular el aire, desempañador o lo que es luneta térmica también se comanda desde el equipo. Esto, insisto, en la versión XT que es la más equipada de estos dos autos. Luego está la XT Premium. Por debajo tenemos una bandejita portaobjetos y un cenicero que tiene una luz también para iluminarlo de noche. Vamos a ver ahora las diferencias con la versión menos equipada, la XS, en este caso en la SW. ¿Cuánto pierde de equipamiento? Bueno, no tiene el comando soterital de audio que es básica del mercado argentino que lo traen, como un Kangoo Furgón, por ejemplo, deberían ofrecerlo en este vehículo también. Tenemos el limpia lava para brisas, limpia la bruneta, pero no tiene comando de computadora porque no tiene computadora de a bordo. Es decir, le han puesto solamente un display para un reloj digital y una bandeja portaobjetos. Todo el marco es de plástico negro, lo cual hace que sea menos molesto el reflejo del nuevo tablero en el parabrisas. El resto es igual, salvo en esta parte que hay grandes diferencias. Por ejemplo, el equipo de audio es de menor calidad, ya tiene el display integrado al mismo, tiene la posibilidad de reproducir CD, pero no MP3, tampoco ninguno de los dos tiene Bluetooth. Y por debajo tenemos un equipo común de aire acondicionado manual. Es decir, usted tiene que elegir la velocidad con las teclas, con el forzador, distribución, encendido o recirculación y la salida del aire. Es la diferencia que usted paga por el equipamiento. La misma bandejita, el mismo encendedor, que ahí quedó trabado, ahí está. Y llegamos a la caja de velocidades. Hay novedades importantes porque si bien no pasa a ser una caja magnífica, ha mejorado mucho su accionamiento, lo que es el uso y como uno siente al auto con esta caja, porque le han cambiado el comando que antes tenía por varillas, ahora es por cable. Si bien el recorrido sigue siendo algo extenso, la sensación al conducir el auto y pasar los cambios es mucho más agradable. En la versión más equipada, el pomo de la palanca no es negro, sino que es imitación aluminio, haciendo juego con los pedales deportivos. Si seguimos hacia atrás, notamos también la tecla de 12 volt. No hubo una reubicación de los comandos de los espejos, siguen estando mal ubicados entre las dos butacas. La diferencia está que en la versión XT tenemos el comando de los espejos eléctricos que está aquí y la función automática para la ventanilla del conductor para bajar y para subir. También hay diferencias en el freno de estacionamiento. Este es el de la rural, que no cambia la ubicación, sino que la tecla aquí es negra y en el tres puertas, por ser más equipado, tiene el botón cromado. Por detrás, si seguimos en la rural, tenemos dos teclas. Una tiene función que es para cerrar el auto, pero lo tiene que hacer uno en esta versión, en tanto que en la versión full se cierran automáticamente y si se activó la alarma queda titilando esto para indicar que se había disparado y por debajo tiene la posibilidad de quitar el volumétrico de la alarma para que usted pueda dejar un chico, una persona, una mascota en el auto y que no suene la alarma, pero si tenga la seguridad si se abre una puerta. Siguiendo hacia atrás está la bandejita para llevar algún elemento más cómodo también para los que viajan en las plazas traseras y los comandos para reclinar las butacas. Seguimos en la versión XT de tres puertas. Ambos parasoles tienen espejos. La diferencia está que el del conductor, además de contar con espejito con tapa, tiene un lugar para llevar documentación o papeles en el auto. El espejo es igual en ambos vehículos, no hay en estas versiones ni sensor de lluvia, ni crepuscular, ni espejo anti encandilamiento. Hay una única luz, como es mala costumbre en el Peugeot, que no tiene ni siquiera la posibilidad de contar con una luz individual para el acompañante y la diferencia está fundamentada en algo que la gente de Peugeot defiende mucho y el público requiere mucho, que es el techo solar. Usted lo puede accionar teniendo que tenerlo apretado y el techo solar en el 206, como es costumbre desde que se lanzó en el año la 29, corre por arriba del techo en una guía ex profeso. En la rural es todo igual, la misma luz interior, no tiene techo por supuesto, ninguna rural lo ofrece, pero es muy buena la presencia reclamada de la luz trasera en esta versión de carrocería de la familia 207 Compass. Seguimos analizando ambos Peugeot, en este caso la versión SW, cuenta con cinturones delanteros regulables en altura, pirotécnicos, al igual que ocurre en la versión de tres puertas. Los apoyacabezas cambian su diseño, son regulables en altura y no pivotantes en la SW, y cambian también los tapizados. En esta versión menos equipada, también son menos importantes en presencia la calidad de los tapizados, parte de la butaca está revestida en cuerina y también cambia la butaca, como le dijimos antes, es más plana y de menor sujeción lateral, que es lo que vamos a ver ahora en la versión de tres puertas más equipada. Viendo ahora la versión XT, este es el apoyacabeza al cual le hacíamos mención, otro diseño y además de regular en altura, es pivotante, cumpliendo mejor su función. Como se puede apreciar, la butaca es más anatómica, más cómoda, la tapicería es más importante, recordándonos lo que puede mencionar como un tapizado tipo Fiat Palio 1.8 R, que tiene la particularidad de que si caen miguitas en el mismo, para sacarlas hace falta una aspiradora porque tiene la particularidad de meterse en las cavidades de este tapizado. Para analizar la plaza del acompañante, lógicamente el mismo tema de la puerta. Al ser una versión de una sola puerta en el lateral, esta es mucho más grande, permitiendo una mayor superficie para ingresar al habitáculo, aunque para abrir la totalidad de la puerta se necesita más espacio. Tenemos un habitáculo muy bueno, confortable, la butaca es muy cómoda, esto lo habíamos mencionado, que nos permite con toda la butaca tirada hacia atrás, tener un muy buen largo de piernas, ya sea en la versión de tres puertas como en la familiar la SW. Luego tenemos el airbag del acompañante en ambas versiones, otra vez el aplique tipo satiné es la diferencia de equipamiento y esto se repite también en la tapa de guantera, que en el caso de la versión XT tiene luz para la misma, aunque ambas carecen de llave. Si analizamos a la SW vamos a ver que es todo el marco negro y la guantera que tiene la misma capacidad tiene la manija negra y carece de luz. Luego, como la habitabilidad es más o menos la misma, vamos a correr la butaca del acompañante y logramos una posición aún correcta para las piernas de un adulto, una buena altura de la cabeza al techo y de esta forma vamos a analizar lo que es las plazas traseras, que ahí sí, la diferencia es total porque es una familiar contra una coupé. Si usted tiene un 206 de tres puertas no va a conocer nada nuevo en esta versión 207 compact de tres puertas. El acceso es todo lo simple, todo lo complicado que a cada uno le puede aparecer para subir a una variante del segmento B de tres puertas. La butaca del conductor que está totalmente tirada hacia atrás hace que si otro adulto de casi un metro ochenta tenga que viajar acá necesariamente tenga que poner las piernas en esta posición porque si las pone así puede empezar a molestar al conductor porque le está clavando las rodillas en la espalda al que conduce. Pero esto es una alternativa de máxima, cuatro pasajeros todos grandotes y el que le tocó acá no tendrá la mejor posición. Lo que podemos mencionar es que hay sólo dos apoyacabezas que son de tipo coma, es decir, cuando se utilizan se sacan, sino se bajan para no entorpecer la visión del conductor por el espejo retrovisor. Las ventanas traseras no son fijas sino que tienen una apertura pivotante que ventila mucho mejor el habitáculo a pesar de que cuentan por supuesto con aire acondicionado. La altura de la cabeza al techo es la justa. Yo para lograr algo más de comodidad tengo que poner las piernas así, sentarme un poco más reclinado como para si bien estoy rozando el pelo contra lo que es el techo del auto, tampoco estoy tocando o tengo que ir con la cabeza agacha. Por supuesto una eventual quinta plaza es prácticamente imposible aunque en un viaje corto podrá acomodarse un tercer adulto o un niño pequeño. Y si pasamos del lado del acompañante ya el hecho de haber corrido la butaca hacia adelante nos permite que al reclinar la misma el espacio para las piernas sea realmente muy pero muy bueno en este lugar. Además tiene en ambas butacas cortamapas para llevar cosas en este lugar y hay posalatas, posabotellas o posavasos también en esta parte de lo que es el panel trasero del automóvil. Dentro de todo se viaja relativamente cómodo en una versión de tres puertas que no está pensada para una familia con hijos grandes lógicamente. Generalmente el que lo compra es o un soltero o una soltera o un recién casado o alguien que no necesita habilidad siempre en las plazas traseras sino que son pasajeros eventuales. Quien tiene una familia deberá analizar la versión SW que es la que vamos a ver. Habíamos hecho mención a la ubicación particular de las manijas esto no ha cambiado con respecto a la 206 y el ascenso al vehículo no es tan fácil porque el techo y la posición del asiento más una puerta pequeña hace que haya que contorsionarse un poco para ingresar al habitáculo. Yo tengo aquí una posición que la butaca del conductor está totalmente tirada hacia atrás. Es mejor la habitabilidad para adultos porque yo puedo ubicarme en una posición correcta y si bien rozo las piernas contra el respaldo no se lo estoy enterrando en la espalda al conductor. También si paso a esta posición voy a obtener una ventaja muy importante con respecto a la versión de tres puertas. Lo mismo ocurre con la altura de la cabeza al techo. Realmente no logro ni rozar el mismo y esto habla de una mejora en la habitabilidad. Lo que sí, esta versión también tiene dos apoyacabezas, no hay un tercero, el asiento es tapizado con otra textura por supuesto y tiene solamente dos cinturones inerciales y un eventual quinto pasajero tendrá solamente un cinturón de cintura. Ese eventual quinto pasajero puede ubicarse hasta para viajes relativamente largos, hablemos de una rotación de cinco personas adultas y se van cambiando permanentemente pueden llegar a viajar en el auto. Si usted tiene que hacer un viaje de cinco horas aquí sentado en el medio, bien no la va a pasar. Pero si negocia cuando se ubique por ejemplo del lado detrás del acompañante, con la butaca corrida hacia adelante, como le mostramos, tenemos una muy buena habitabilidad, tanto para poner los pies debajo de la butaca, como para las piernas, como para la altura de la cabeza al techo. Lógicamente, quien esté buscando habitabilidad, la rural le ofrece una comodidad mayor. A pesar de que generalmente son chicos los que viajen atrás, dos adultos y eventualmente un tercero pueden ubicarse. Cuatro van realmente muy bien. Lo que hay que destacar es que las levantavidrios traseros en esta versión XS son de accionamiento manual y no son eléctricos. Y la importancia, como habíamos mencionado antes, de la luz en la plaza trasera. Empezamos por la versión de tres puertas. El baúl es ya un clásico conocido porque es igual al del 206 convencional. Es decir, una capacidad correcta para un auto del segmento B, que en viaje con un acompañante aquí encontrará lugar para tres, cuatro bolsos. Tiene luz aquí. La posibilidad de remover esta bandejita portaobjetos como para aumentar la capacidad de carga del baúl. Y en el caso de los asientos traseros, también los mismos pueden rebatirse en un tercio, dos tercios como para modular la capacidad de carga y de pasajeros y aumentar la capacidad de carga del baúl. Esto es correcto y no presenta cambios. El tema del auxilio está por debajo del piso en una ubicación que a nosotros no nos gusta. Y lo que hay que mencionar, así como lo hicimos en la versión de cinco puertas, es que la unión entre la carrocería del 206 tradicional y el paragolpes nuevo que le han hecho al 207 Compact, no es la mejor presentando imperfecciones en cuanto al encastre de pieza. Si usted necesita más baúl y pensó en una familiar de la familia Peugeot, bueno, ahora no es que tiene la única opción solamente en una rural, porque también tiene la versión sedán que nosotros ya hemos analizado. Pero la rural es un vehículo que se presta a un público que tiene chicos, que tiene la posibilidad de abrir la luneta con los dos amortiguadores asistiendo a la misma, como para acceder al habitáculo para objetos más simples y de esta forma no tener que levantar toda la tapa del baúl o el portón completo. Algo importante a destacar es que para abrir el portón completo del vehículo, previamente tiene que estar cerrada la luneta, si no, el mismo no se activa. Otra característica de diseño de la rural es que esta bandejita porta objetos que removíamos recién no levanta con el portón de la misma, sino que hay que moverla luego para poder albergar aquí algunos objetos más importantes. También, por supuesto, puede removerse la misma y encontramos un piso plano con guías para correr equipaje pesado que se desplace más fácilmente, la luz del vehículo que acaba de apagarse y algo que debería venir, así como los levantavirios traseros deberían ser eléctricos, este respaldo trasero debería rebatirse en forma de un tercio y dos tercios y no en forma enteriza, porque así yo puedo aumentar la capacidad de carga de mi vehículo, pero me obligo a llevar dos pasajeros solos y yo debería modular, tener la posibilidad de llevar tres o cuatro pasajeros y rebatir el asiento en un tercio o dos tercios, como ocurre en la versión de tres puertas, debería ser así en la rural. Tampoco nos gusta la ubicación del auxilio, porque al igual que la versión de tres puertas está por debajo del piso del vehículo. En materia de motor no hay diferencias, ambas unidades montan el TU5 JP4, un cuatro cilindros de 1587 centímetros cúbicos con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas que genera 110 CBD a 5.750 vueltas y 15,1 kilogramos de torque a 4.000 revoluciones por minuto. De correcto arranque se mostraron muy desmejorados en su rendimiento en relación a todos los test anteriores en los que habíamos probado esta mecánica de Peugeot. El análisis comenzará en la ciudad. Ambas carrocerías mostraron un confort de marcha muy bueno, a pesar de la diferencia de peso y neumáticos. Las suspensiones tienen un logrado equilibrio y las cajas de velocidades han cambiado su accionamiento pasando de las varillas al sistema de comando por cable, que las hace algo más precisas y mucho más agradables de accionar. El empeño puesto por Peugeot para mejorar los puntos flojos de 206 se basó en erradicar los ruidos a plásticos y encastres de tablero, contrapuertas y portón. Al menos en estos cuatro test ya probados del 207 Compact por auto al día, este cambio fue positivo. En el uso normal citadino, los motores respondieron bien hasta que el conductor necesita o desea potencia. Allí se nota una merma de rendimiento nunca antes vista en los motores 1.6 y 6 válvulas de PSA. Los consumos citadinos, sin embargo, fueron muy buenos en ambos casos. Si bien nos llamó la atención, pensamos que la verdad se vería en la ruta y en las pruebas de prestaciones. Al momento de salir a la ruta, se inició la prueba de consumo, que en ambos autos se realizó con aire acondicionado conectado. Al mantener velocidades constantes de 100 y 120 kilómetros por hora y la ausencia de tránsito, no nos permitió ver nada raro en los impulsores y en su comportamiento y además el consumo fue bueno. Pasado los 300 kilómetros de mediciones de consumo, comenzó la prueba libre de ruta, evaluando tenida, reacción, respuesta e insonorización. La tenida fue muy buena, tanto en el Tres Puertas como en la Rural. Doblan bien y transmiten confianza al conductor con un comportamiento algo más firme en el XT por los neumáticos 15 pulgadas con perfil 60. La insonorización es correcta, sin ser destacado como un punto a favor ni uno en contra. Pero las sospechas de las pérdidas de performance que tuvimos en la ciudad se confirmaron en la ruta al momento de pedirles reacción. Por ejemplo, para los sobrepasos a otros vehículos. Estas reacciones fueron abúlicas y totalmente inesperadas para este impulsor que lo sabíamos alegre a alto régimen. La gente de Peugeot consultada indicó que este motor del 207 Compact 1.6 recibió un nuevo mapeo en la inyección que lo hace más lento pero ecológicamente correcto. Pasada la evaluación, en asfalto llegó el momento de probarlos en la tierra y caminos más agresivos. Los 206 se ganaron fama de vehículos algo frágiles de tren delantero. Los ingenieros de Peugeot aseguran haber mejorado en los 207 Compact. Lógicamente, en unos 60 o 70 kilómetros recorridos, no podemos saber si un auto es o será robusto. Pero la impresión es que van muy bien y aún llevándolos más rápido de lo que podría hacer un usuario común. De todas estas formas, el comportamiento fue satisfactorio. El público consumidor que compra de a miles estos autos en el mercado nacional va a tener que ser el que dé, con el paso del tiempo y los kilómetros recorridos, un nuevo veredicto acerca de la confiabilidad del 207 Compact. Por el lado de la tenida en la tierra, fue muy buena en ambas carrocerías, aún en la SW, que si bien no igualó a la conducta de la 206 SW Escapad, se mostró fácil de llevar en caminos rurales. La gama 207 Compact presenta 4 carrocerías, 4 motores diferentes, 4 niveles de equipamiento y 20 versiones disponibles. El 3 puertas solo se ofrece naftero, con un nivel base XR 1.4, como entrada a la gama Peugeot 207 Compact, un nivel XT con motor 1.6 y este XT Premium tope de gama. La SW también se ofrece en 3 versiones. La XS 1.6 evaluada es la entrada de gama, le sigue una XT 1.6 Nafta y una XT HDI, que es la versión más cara de la familia 207 Compact. Sin dudas, no son el corazón de la gama y van a un público más específico. Las cifras, el comparativo contra los pocos rivales de segmento y los puntos a favor y en contra, tras este clip. Fábrica es muy optimista con las prestaciones de estos autos. Declara 198 kilómetros por hora de final para la XT y 194 para la SW. Nosotros logramos 176 con 278 para la versión XT y 174.700 para la SW en promedio de dos corridas con viento de frente, 170 con viento de cola. Pasaron los 182 kilómetros por hora. Muy lejos de las prestaciones oficiales. De 0 a 100, muy malas las cifras logradas. Declaran 10,5 para el Tres Puertas y 11,3 para la SW. Nuestro mejor registro, 14,54 para el Tres Puertas, 15,63 para la SW, realmente cifras muy malas. Y los 1000 metros con partida detenida, 36,61 segundos para el Tres Puertas, 34,28 para la Rural. Elasticidad, paupérrimas las cifras. De 40 a 100 en cuarta, 21,21 para la XT y 24,36 para la SW. Parecen gasoleros atmosféricos y no un motor doble árbol de levas, 16 válvulas. De 60 a 90, 11,33 y 12,40 en cuarta y en quinta, 15,56 y 16,26. Y de 90 a 120 eternidades, 14,23 segundos para la XT, 18,01 para la SW en cuarta y en quinta, 14,46 y 21,46. Si hubiese sido un solo auto el evaluado, hubiésemos pensado que había un problema en la planta impulsora. Lo cierto es que Peugeot metió mano en estos motores y han perdido muchísimo. En frenado hay una gran diferencia. El XT tenía Goodyear Excellence, 4 discos, ABS y además enciende las balizas y paró de 60 a 0 en 11,97, de 90 a 0 en 27,40 y de 120 a 0 en 55,12. La SW con Pirelli P6, además es más pesada, tiró mucho humo, muy fácil para el bloqueo, no tiene ABS y de esta forma las cifras se extiraron a mayor velocidad. De 60 a 0 fue menor, 11,34. De 90 a 0, 32,76 y de 120 a 0, 67,72. Si puede pagar la versión con ABS, hágalo. Los consumos. En ciudad, sin aire acondicionado, lograron 10,22 kilómetros por litro el Tres Puertas y 9,38 en la Rural, excelentes cifras. En ruta, a 100 kilómetros por hora, probado siempre con aire acondicionado en la ruta, el XT hizo 14,7 kilómetros por litro y la Rural 13,89 teniendo en cuenta que es con aire, los consumos son buenos. Y a 120 caen a 11,84 en el Tres Puertas y 12,26 en la Rural, siempre con aire acondicionado. Muy buenos registros. Las opciones que tiene el consumidor argentino para comprar un auto del segmento B de tres puertas full hoy es muy, muy escasa. Y en rural es algo superior. Aquí vemos los cuadros respectivos. El 207 Compact XT frente al Fiat Palio 1.8 R. Los dos T's corresponden a Auto al Día donde enfrentamos un doble árbol, 16 válvulas, 1,600 en el Peugeot, contra el motor Chevrolet, mono árbol, 8 válvulas, 1,800 en el Fiat. Empatan en potencia, casi la misma velocidad final, pero el Fiat lo aplasta al Peugeot en aceleración haciendo 10,98 frente a 14,54. Gana el León en los consumos, sobre todo es aplastante la diferencia en el consumo citadino. Y los precios, 63,200 pesos para el auto evaluado hoy, frente a 58,300 pesos del Palio R, ya con el tope de gama que es el Pack Emotion, es decir, llantas, espejos, ABS y doble airbag. Además, frente a este precio, hay que decir que el Peugeot tiene a su favor rompen nieblas traseros, climatizador y techo solar. En el segundo cuadro tenemos a la 207 Compact SWXS frente a la Volkswagen Sur & Trendline y la Palio Adventure. Todos motores de 4 cilindros, 1600 para los dos primeros, doble árbol 16 válvulas en el Peugeot y el motor Chevrolet 1800 en la versión del Fiat Adventure. Empatan en potencia el producto de Peugeot con el producto de Fiat, pero el Peugeot caminó unos metros más por hora. En aceleración, ganó el Sur & Trendline con el motor 8 válvulas 1600 y los consumos vieron a la Palio Adventure sin aire acondicionado, mejor en la ciudad con 9,6 kilómetros por litro y en ruta ganó la Sur & con 12,9 kilómetros por litro. La rural que usted vio hoy evaluada vale 61.900 pesos, tiene a su favor dos airbags y en contra llantas de 14 pulgadas. La Sur & Trendline vale 62.120 pesos, prácticamente el mismo dinero, pero tiene levantavidros eléctricos traseros, el asiento trasero es corredizo y además se rebate en un tercio o dos tercios, trae mesitas tipo avión para los chicos en las plazas traseras, hay Bluetooth, USB y SD en el equipo de audio, el volante tiene comandos tal y tal del equipo de audio y además regula no solo en altura sino también en profundidad. Y el Fiat tiene un costo de 58.450 pesos que si le sumamos ABS y dos airbags se va a 62.330 pesos. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son siete para los dos productos. El diseño renovado creemos que fue aceptado por el público y le queda muy bien, sobre todo a la SW. La terminación y la calidad de materiales mejorados son un paso adelante en la familia 206, ahora 207 Compact de Peugeot. Los consumos en ciudad y en ruta, medidos con aire acondicionado en este último, fueron muy buenos. La habitabilidad es correcta en las cuatro plazas en ambas carrocerías. El confort de marcha logrado es muy bueno también en ambos vehículos. La tenida en caminos de tierra y también en asfalto en la ruta es muy buena. Y la gama completa porque 207 Compact son más de 20 modelos diferentes en carrocerías, motores y versiones en el mercado argentino. En contra son cinco puntos para cada uno con cuatro en común. Estos son los auxilios están mal ubicados, no nos gustan por fuera del auto, por debajo del piso. Las prestaciones son muy pobres por este nuevo mapeo de la electrónica del motor 1.6. La ubicación de los comandos de espejos y ventanillas eléctricas está mal donde se haya entre las butacas. El nombre, seguimos pensando que 207 Compact no fue la mejor elección en Europa. Este auto se llama 206 Plus. En contra, solo para la SWB, el asiento trasero que es enterizo y además las ventanillas traseras no son de comando eléctrico. Y en contra, solo para la versión 3 puertas XT que no tiene luz en la plaza trasera del habitáculo. De esta forma pasó un nuevo test, el número 272 en la historia de Auto al Día. Uno más doble, uno más para Peugeot, uno más para los 207 Compact, ahora con la versión 3 puertas XT y SWXS.